Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los apóstoles, capítulo 5, versículo 27 al 33. Hoy, apreciados hermanos, nos encontramos una gran obediencia de valentía de los apóstoles. Los sumos sacerdotes siguen conduciendo a Pedro y a Juan y a los otros apóstoles hacia la prisión, pero la valentía del espíritu que ellos han asumido. Aquí quisiera compartir una enseñanza de un paralelo. Lo que hace la envidia. Pedro le dice a ellos que ellos fueron los que mataron a Jesús colgándolo del madero. Esto le causó a ellos tanta rabia que querían matar a los apóstoles, nos dice en el versículo 33. Hay que tener cuidado con la envidia, con el orgullo y con la prepotencia del poder porque esto es lo que causa. Es decir, el yo querer tener la razón y al Señor no le gusta habitar en un corazón soberbo. Al contrario, Dios habita y conduce el corazón humilde, aquel que asume la valentía, porque a lo mejor los apóstoles tenían aflicción, a lo mejor sentían miedo, pero Jesús nunca los abandonó. Ellos sintieron esa presencia del Jesús resucitado. Como dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Esta es una gran enseñanza, una gran predicación para nosotros hoy en día. Tener esa experiencia con el resucitado, tener esa primera experiencia, como vivir la Santa Eucaristía como si fuesen las primeras. Ese contacto, esa realidad, esa paz, esa serenidad que sintieron los apóstoles al encontrarse con Jesús. Fácilmente la obediencia que ellos han cumplido es dejarse conducir por el Espíritu. Esas promesas que Jesús les indicó a cada uno de ellos. Dios vivieron persecuciones, pero nunca dejaron las enseñanzas. Como dice Pedro, primero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Papá y mamá nunca le nieguen las enseñanzas cristianas a sus hijos. El matrimonio tiene que fortalecerse en las enseñanzas de la vida cristiana, de obedecer primeramente a Dios. Y tenemos hoy algo muy peculiar, que queremos obedecer la carne humana, queremos obedecer al mundo. Y cuando estamos sumergidos en el mundo, salimos con ese proverbio o ese refrán popular, hemos salido del mundo. Nosotros somos insertados en el mundo al llevar la palabra de Dios, la palabra de Dios con el testimonio, con la vida cristiana, con esa experiencia de Jesús resucitado. Pero la enseñanza, el testimonio, esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener hoy en día. Pero si tienes un corazón, el soberbio lo que hace es fijarse en el bien. Busca la prepotencia de conducir el poder, porque eso es lo que hacen los sumos sacerdotes. Aquel que tiene la experiencia con el resucitado, se deja conducir por el espíritu, la humildad. Tiene tropiezos, tiene persecución, tiene una fe agotada en el cansancio humano de predicar a Jesús, pero tiene una valentía en el espíritu de seguir anunciando a Jesús. Pero ¿qué hace el soberbio, el orgulloso, el que tiene centrado su poder en el corazón? Simplemente fijarse en aquel que hace el bien, en el corazón humilde, porque detesta la humildad de Dios. Y esos son obstáculos que pone el demonio hoy en día y hay que tener cuidado, porque estamos llamados a una unidad, a una iglesia viva que está hecha por ti y está hecha por mí, para la salvación de cada uno de nosotros, esa relación de Dios, de tú y yo, y que se convierte en un nosotros, en una comunidad. Y esa comunidad es fortalecida por la gracia del espíritu. Así le prohibimos severamente enseñar en ese nombre, sin embargo, vosotros habéis llenado toda Jerusalén con esa enseñanza, y pretende recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Este es el reproche que hacen los sumos sacerdotes a los apóstoles. Dicen, le hemos prohibido, pero nadie puede prohibir las enseñanzas de Dios en esta vida. El bien siempre vence, el mal siempre pierde. Tengamos eso presente, más en la experiencia de Jesús resucitado. Apreciados hermanos, síguenos en nuestras redes sociales desde el canal del Padre Ferro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre nuestra familia y nos acompañe siempre. ¡Gracias!